...que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y el Ejército Peruano firmaron un convenio mediante el cual los soldados del Ejército protegerán, resguantarán nuestros mismos incas. Aquellos jovenzuelos que osen mixionar serán detenidos y llevados si están en edad militar inmediatamente al cuartel a prestar su servicio militar. De esta forma la Dirección de Cultura de Cusco y la Quinta Brigada de Montaña suscribieron un acuerdo para proteger los lienzos pétreos durante el desarrollo de las fiestas jubilares de Cusco y evitar agresiones a nuestro patrimonio cultural. El general Carlos Orlando Ríos Aguilar ha suscrito este memorando de entendimiento y a continuación hace lo mismo el economista Daniel Maraví Vega Centeno director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El general de la Quinta Brigada de Montaña se comprometió a dotar de un número superior a los 50 efectivos militares para desarrollar la vigilancia de muros incas ubicados en Romeritos y la calle Maruri. Estamos muy contentos y descomplacidos de poder colaborar con la ciudad de Cusco puesto que su ejército, el ejército del pueblo, está contribuyendo un grano de arena a esta labor, al turista. El día de hoy ha existido esta importante firma de convenio donde el ejército del Perú, a través de la Quinta Brigada de Montaña como dijo el maestro de ceremonia, haciendo uso de esa voluntad que tenemos y de ganar esfuerzo para poder contribuir a la protección de nuestros muros pétreos y ganar así conciencia cívica, no solamente con los cusqueños sino con la gente que nos visita, particularmente en estas fiestas jubilares. De la misma forma, la Dirección de Cultura con 40 voluntarios se sumarán a las acciones de resguardo siendo ataviados con trajes típicos y trabajarán de la mano con la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. Por ello es que gracias a esta acogida y colaboración por parte de nuestra Quinta Brigada de Montaña inmediatamente redactamos de manera conjunta este memorándum de entendimiento que nos va a permitir proteger estos dos días tan importantes durante cuatro fines de semana. Empezamos este viernes de 8 de la noche a 1 de la mañana. La Dirección de Cultura proporcionará 40 trabajadores que nos inscribiremos de manera voluntaria y la Quinta Brigada de Montaña, como lo dijo el General, con 60 efectivos. Estaremos ataviados con un traje típico de nuestra zona, los famosos ucucus y esto nos va a permitir salvaguardar nuestro patrimonio. Según Marco Marcés, las acciones de vigilancia se desarrollarán desde el 12 de junio hasta el 9 de julio y será por horas determinadas donde se registran mayor número de agresión. En los horarios en que se va a establecer esto estos fines de semana está posiblemente que sea desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana del día siguiente para evitar que haya actos dolosos.